El ICFES te la pinta fácil. Matemáticas. Las pruebas a ver tercero, quinto, séptimo y noveno evalúan las competencias básicas en matemáticas, lenguaje, competencias ciudadanas y ciencias naturales que todos los estudiantes deben desarrollar en estos grados. Para desarrollar las competencias matemáticas, un estudiante debe adquirir distintas habilidades. Así, a partir del tipo de situaciones a las que un estudiante es capaz de enfrentarse, es posible identificar el progreso alcanzado en su desarrollo de cada habilidad. La prueba de matemáticas que hace parte de los exámenes saber tercero, quinto, séptimo y noveno evalúa las competencias de comunicación, representación y modelación, planteamiento y resolución de problemas y razonamiento y argumentación. En cada grado, es posible encontrar y definir las habilidades matemáticas relacionadas con estas competencias, y describir distintos niveles de dominio de estas habilidades. De esta manera, un estudiante que puede describir la información matemática que le presentamos en las pruebas, que escoge la herramienta matemática que le permite solucionar un problema sencillo y que encuentra las características comunes de conjuntos de datos, figuras, gráficas, etc., alcanza el nivel mínimo de desempeño. Si, además de lo anterior, el estudiante es capaz de hacer representaciones de datos, figuras, gráficas, etc., comparar información presentada en un tipo de lenguaje matemático, combinar distintas herramientas y propiedades para diseñar una estrategia que le permita resolver un problema y también generalizar las características propias de conjuntos de objetos matemáticos, Entonces, el estudiante alcanza el nivel de desempeño satisfactorio. Finalmente, un estudiante alcanza el nivel de desempeño avanzado en matemáticas si adicional a lo anterior, logra reconocer un mismo objeto representado de formas distintas, si traduce información matemática entre diferentes lenguajes matemáticos, si tiene la capacidad de generar varias estrategias para solucionar problemas, las compara y compara los resultados obtenidos con cada una, y si, además, el estudiante utiliza proposiciones, propiedades y ejemplos matemáticos como argumento para justificar conclusiones presentadas. Si quieres conocer más información sobre estas pruebas, consulta el documento de lineamientos generales para la aplicación de las pruebas SABER en www.icfes.gov.co El ICFES te la pinta fácil. Colombia, la más educada de América Latina en el 2025.